En la que es te reconozco valor y respeto Martes 20 de noviembre del 2018 Tenemos el día de el enlazador de mundos Cósmico Oxlajón Simi El kin Número 26 De los 260 kines del Solkin Hoy finalizamos La onda encantada de El mago Ish La segunda onda encantada Trascendemos El propósito que nos marca el mago Con la energía del enlazador de mundos Simi Simi El sello solar maya número 6 El enlazador de mundos Simi Es el poder de la muerte No la muerte no la muerte como nos han enseñado a verla Como un final Como algo malo Como a temerle La muerte como desapego La muerte como soltar La muerte como soltar Hoy es un buen día para practicar el desapego Hasta del desapego mismo La mayoría de las personas La mayoría de las personas tenemos muchos apegos Sentimos que nuestra felicidad depende de alguien o de algo Sentimos que está allá afuera La felicidad La felicidad Y la paz Son decisiones Personales Nadie Ni nada Nos puede brindar esa paz Esa felicidad Que no hayamos logrado En nosotros mismos Nosotras mismas Especialmente que se acerca La navidad Y todas estas celebraciones Muchas personas Comienzan A sentirse tristes Especialmente si están solas Porque nos condicionan Van a estar con una pareja Acompañados Etcétera Hay que aprender A estar bien Con nosotros mismos Con nosotras mismas Si no aprendemos A estar bien Con nosotros mismos Con nosotras mismas Nuestras relaciones Van a ser relaciones Codependientes Basadas en la necesidad En el miedo A estar Solos Solas No digo Que es mejor Pero hay que aprender A estar bien Con nosotros mismos Y nuestras relaciones Cambian El enlazador De mundos Nos recuerda Que crisis Es igual A oportunidad Si estás Transitando Alguna crisis Te va A enseñar Algo Trae un regalo Que quizás No vemos En el momento Desafortunadamente Sin crisis No hay entendimiento Y crisis Es igual A oportunidad Toda crisis Trae un regalo Un buen día Para soltar Para practicar El desapego El tono Lunar Trece Las dos barras Y los tres Puntos Cósmico Oxlacu Es el tono De la trascendencia De la presencia Mantenernos En el aquí Y ahora Son los grandes Cambios Con este tono Trascendemos Realmente Para vivir En el aquí Y ahora Que es lo que nos Marca la onda Encantada Del mago A menudo Los grandes Cambios Llegan de una fuerte Sacudida No es el final Podemos sentir Que los grandes Cambios Nos producen Dolor Y no es el cambio Lo que produce dolor Es la resistencia Al cambio Un buen día Para fluir Realmente Nos guía En la cruz de oráculo Maya La energía Del perro Ok El perro Ok Es el sello solar Número 10 El perro Nos recuerda El amor Incondicional Nos recuerda La lealtad Un buen día Para ser leales A nuestro camino Si nos vemos Involucrados En una situación Donde Nuestra lealtad Se pone a prueba Realmente Ser leales A lo que creemos Caminar el camino La mayoría De las personas Hacen lo que es Normal Lo normal No es Lo correcto Lo normal Viene de la norma De la mayoría Y A menudo Se puede sentir Solitario El camino Si uno Desea ser leal Porque es fácil Ser parte De lo que la mayoría Hace Envolvernos Etcétera Amar Incondicionalmente No significa Soportar Abusos La gente La gente Nos trata No como Los tratamos Como nos tratamos A nosotros mismos A nosotras Mismas Aprender a poner Límites Un buen día El kin antípoda Que es la energía Opuesta Y es un reto Es el reto De El Guerrero Cósmico Y nos recuerda El guerrero Que la mayor batalla Que vamos a enfrentar No es afuera Es adentro Es con nosotros mismos Es trascender El ego Esa personalidad Que nuestra mente Crea Con la cual Nos identificamos Y sentimos Que el valor De las personas Nuestro valor Depende de las posesiones Del dinero De los títulos Ser pacientes Es una energía Aguerrida Podemos sentir Como molestarnos Fácilmente Cuestionar Con inteligencia No me crean Nada de lo que digo No le crean A nadie Tomen la información Que les resuena Y utilícenla Lo que no Suéltenlo Y bueno Continuamos En La Onda Encantada De El mago Hoy finalizamos La trecena Maya La onda Encantada Trascendemos Con la energía Del enlazador Y el mago Ish Nos invita A Ser atemporales A vivir El momento Presente Es el único Momento El aquí Y ahora El mago Son los chamanes Las chamanas En la cosmovisión Maya Nos recuerda Vivir con integridad Ser íntegros La integridad Es hacer Lo que decimos Que vamos a hacer Es hacer Lo correcto Cuando nadie Nos está Viendo La mayoría De las personas Pensamos una cosa Decimos otra Y hacemos otra No se puede Confiar en nosotros Lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia El bastón De mando Del mago La varita Mágica Es el poder De la palabra Un mago En luz Piensa bien Antes de hablar Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Y un video Personalizado Más de 35 minutos Con información Explicada De una manera Simple La cual tiene El potencial De cambiar El rumbo De tu vida Para que las cosas Cambien Tenemos que cambiar Nosotros Esto es muy importante Si te interesa Visita Factormaya.com O también Si te interesa Alguno de nuestros Cursos Vía internet Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que es Ayun Hunapú Eva Maya Emma Ho B Corta ¿Qué pasa si no? Gracias.